Buenos días, buenos días, buenas tardes, buenas noches, independencia de la parte del mundo donde te encuentres Te habla Keith Brown, el hombre de la mocha Bueno, quien te dice a ti que esto que están mirando es una foto del Tiger Aunque parezca contento, me imagino que no lo esté mucho Porque en estos momentos se encuentra arrestado Por supuestamente estar manejando sin licencia Se dice que a él estaba conduciendo un macerato, un Lamborghini Un carro de alta gama de lo que le gusta a él Y nada, simplemente cuando lo pararon el hombre dijo que tenía la licencia suspendida Y obviamente eso aquí es bien grave y automáticamente lo encerraron O vaya, como decirte, lo detuvieron Está detenido en estos momentos Y nada mi gente, es una pena porque también cuando revisaron el carro Obviamente estaba allí aquella sustancia que ustedes conocen Y bueno, entonces ya eso le suma más a su causa Más a su reincidencia Más a todo Y en estos momentos está arrestado Y yo te digo algo No me alegra, es una pena realmente que esté pasando por este momento Pero a mí la tristeza que me da es que su verdadero fanático, los seguidores En vez de decirle Suben de azúcar y decirle que eso está mal, que no lo haga mal porque va a terminar mal Peor que chocolate Simplemente empiezan a decir, ese está, quiere ser loco, ese tipo, el animal El hombre canta, yo soy el que te aniquila Y eso, aunque muchos seguidores piensen que están apoyando No lo ayuda, no lo ayuda para nada Porque va a seguir en la misma Un día se le acabará suerte como se le ha acabado a personas más duras que él Y que hablan inglés, ok Pero nada, yo estoy loco Pero si tú eres señor, de verdad está Ayúdalo, exhórdalo a que se meta en un sistema de estos De que te curan de las adicciones y demás y demás Porque esto puede terminar mal Porque realmente, mira, otra vez lo mismo Y otra vez lo mismo Y lo mismo hasta que un día se le acaba la suerte Como te digo El hecho es que Es una pena también que un hombre que realmente tiene el don Tiene el don de la música Y cuando te hablo de música Para que no te pongas musicón de oído Te hablo de la música que se usa ahora Que te gusta o no Es la música urbana Los coritos, cuatro compases Y métele No todo el mundo es alto O el beat O esta gente que hace un tema consciente Y la gente le descarga Precisamente alto No Realmente la música que realmente se usa Es esta, la que hace el tag La que hace el otro El otro El dry O sea, el dry El otro El otro Es así Y en el mecánico Sanjón es lo mismo O sea, que realmente Si es bueno lo que hace Tiene el veneno Tiene el ángel ese Para que lo que él diga Como que se pegue Porque realmente Conozco mucha gente Que hace el featuring con grandes Y no se pegan O sea, que él tiene algo Pero bueno Está en el país Que Pero se empeña en dar En concubinato Con las personas Maravillas Esas ahí en Cuba Y también se empeña aquí En hacerla mal Porque realmente Eso está mal Sin contar todas las cosas Que hace esto La amenaza Esto Se faja lo otro Y entonces Como tú ves Como Dios pone Donde realmente No hay Si Pone talento Donde no hay Convicción Donde no hay Gana de verdad De hacer las cosas Como tal Donde no hay disciplina Pero nada En estos momentos Este que él está ahí Si eres fan del Desearle lo mejor Para que salga de esta Pero sobre todo Envíale mensajes De aliento Pero también Aconsejándolo A que se meta En una mecánica De esta Que te quitan Las adiciones Y demás Porque al final Todo este producto De lo mismo Él ha pasado Por cosas grandes Cosas graves La pérdida de sus padres Eso es algo Que realmente No se lo desea a nadie Es una cosa Debe ser algo Apoteósico Apoteósicamente triste Lo que le ha pasado Pero por eso Necesita más ayuda De ti Que le descargas Bueno Aquí está Nada más Y nada menos Que Una nota Procedente De una fuente Más que Fidedigna Un caballo De los caballos En esta mecánica Que simplemente Bueno La manda está en inglés Dice esto así Más o menos Vamos a moverme En inglés Como me va hoy Para que intenta Leerte esto Pero más o menos Entonces aquí Esto dice así Is Ejailia Pdk But basically He was stopped In a white Maserati And a un Maserati For a traffic Violation He spontaneously Stake That his driver License Was suspended O sea Que el mismo Dijo Que su licencia Estaba suspendida El mismo Lo dijo Espontáneamente A search Of his person After he was Arrested Rebell A clear plastic Begui With white Powdery Substance Para el carajo Aquí está Lo que te dije Suspect To be Cocaine Alabado Señores Ahí pone la fecha Y todo Bueno Ahí está Lo que te dije Que el hombre Básicamente Lo pararon En un Maserati Blanco Por violación De tráfico O sea O sea Que se Debe una luz O dobló Donde no era O iba por la senda Que no era O cualquier cosa O no frenó Lo que sea Violación Y bueno Espontáneamente Cuando lo paran Él dice De que Tiene Y la licencia Suspendida O sea Que el hombre Se mandó a matar Para que no lo maten Y el hombre Se mató Pan Y Imagínate tú El ser Of his Person After He was Arrested O sea Que ya lo sabía Todo Y todo estaba bien Y entonces También le encontraron Una Bolsita Con sustancia Controlada Que supuestamente Es Lo que dijeron Aquí Léelo Que tú sabes Léelo Y esto fue El día En el mes 6 Día 28 El 20 El 24 O sea Que eso fue Como aquí Que dice Hoy mismo Algo así A las 12 Y 56 AM Ya tú sabes Exactamente Fue En las 12 50 SE Octava Avenida Was Where He Was Top And Arrested Ahí está Señores La cosa está fea Es una pena Es una lástima Pero bueno Aquí ya tengo la prueba Te lo tengo Todo 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 Y aquí está Gracias Cubano Que Me facilitó Esta nota Que esto viene Del lugar Del lugar De los hechos Del lugar Lugar De los hechos Fula Bueno Un abrazo Un te quiero Y Feliz día Vamos Caliza Featuring Lila Diva La promesa De la música Cubana Cubana Vamos a ver Que vola Bien Eh Eh Ay Eh Pero esto Es estilo Bichota Vamos a ver Las bichotas Cubanas Las bichitas Cubanas Son chiquiticas Son menositas Las bichitas Cubanas No se me ofendan Junior Los míos 23 Vamos Aquí tú eres El que fracaso Eh 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 Salgo pa' la Sí, 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 sí Vamos a ver Vamos Las bichitas Cubanas Vamos No, bien, bien, bien No, la Diva Tiene un deje ahí Queda calenta No, no Se siente la presión Li, te quiero Te amo, mi amiga Vamos, mi ahijada Vamos, te quiero Vamos Cuántos puntos Cuántos puntos Le dan a las bichitas Cubanas La bichota La vieja Tú sabes Caro G Cuántos Cuántos puntos Dame la puntuación Al talento Femenino Urbano Esto no es timba Esto es reggaetón Cosa Cubano Vamos, vamos 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 Ay, ay, ay Ahí viene Lila Diva Vamos Tengo con que lo esconder Vamos Cuántos puntos Oh, dice aquí el surdo Que es 100 puntos Mi hermano Gracias, 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 gracias Apoyo fútbol Para el talento Para el talento femenino Dime dónde Lila Diva Y Caliza Bien ahí Vamos Está bien, está bien ahí Bueno, gracias, gracias Dice La del pompón ¿Quién es aquí? Ay, te gusta la del pompón Ese Caliza, Montro La que te puse en la piscina Montro Edifica ¿Te gustó? Je Te ha hecho un pillo Vamos Subirle los niveles Este cabrón Caliza Yeah, yeah Ey Para que aprendas Con la diva No se pifia Difícil Sí, 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 sí Oh Los míos 23 Especialista En música urbana Si ahí está el feed Ahí Le dan 10 puntos Bien, bien Gracias por apoyar El talento Femenino Dice aquí Mariela 10 Canta bonito Ah, no, no Ah, no Se pegaron ya Caliza Ven a ver Ya Es más Se las traigo En entrevistas Desde la piscina Me dejan saber Mis aguerridos Mocheros Y las traigo Para que se jodan más Quidó Mire, hoy 15 de 10 Ah, no, no Se pegaron Ah, no Pegaron, pegaron No, a mí me encantó el tema Me encantó porque están en la de ella Eh, ¿sabes? Está el reparto matando Está matando a todos Vienen con un reguetón a su aire Y me parece bastante bien Que haya variedad Se desagatilló Y llegó Se jodió esto Un saludo